En La Chacarita, una niña de 9 años recibió una herida de bala en la zona del abdomen, pero por fortuna a estas horas podemos decir que su cuadro no reviste gravedad y que la policía ya identificó al autor del disparo. Alrededor de las 23.45, una niña de 9 años se dirigía a comprar hamburguesas. Al llegar a 14 de Maya y Playa del barrio Ricardo Brugada, Chacarita, se encontró con una riña que, según testigos, protagonizaron barras del Pluto Limpia. En un momento dado se produjeron tiroteos y la menor terminó recibiendo una herida de arma de fuego en el abdomen del lado izquierdo, por lo que fue auxiliada por la policía y trasladada al Hospital del Trauma. Y con un trayecto hacia el muslo, llamamos nosotros región inginal, y por lo que encontramos con los estudios y por el examen mismo, nos revierte mucha gravedad a partir del trayecto que recorrió, que es un trayecto bastante superficial. La niña fue asistida y, de acuerdo a los médicos, su cuadro no reviste gravedad. El proyectil tuvo orificio de entrada, pero quedó alojado en el cuerpo. La menor fue trasladada a una sala de internación donde permanece bajo observación y en las próximas horas será dada de alta. El proyectil está dentro del cuerpo, digamos, está hacia la región casi del muslo. Tuvo, como te dije, un trayecto tangencial, muy superficial, por debajo de la piel y no tenemos indicios de que haya lesionado ninguna estructura importante dentro del abdomen. ¿El proyectil se extrajo o no va a ser necesario sacar otro? El proyectil puede ser que sea necesario extraer para la cuestión investigativa, con relación a la parte ya policial, pero la prioridad nuestra realmente es solucionar las estructuras que pudo haber dañado, que para nosotros no es nada importante a partir de que solamente tuvo un trayecto superficial. La policía ya maneja el nombre del presunto autor del hecho y sería un conocido poblador de La Chacarita, quien ya habría protagonizado varios incidentes anteriormente.